Vamos a conocer cómo es la almohada ergonómica aloe vera de Picolim Home. Viene protegida en esta funda de plástico y tela con asa y cremallera. La podéis comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Como puedes ver, su forma es ergonómica. Está especialmente diseñada para que el cuello y cabeza descansen de una forma óptima, sin ejercer ningún tipo de presión, adaptándose a la forma natural de la columna. La funda exterior es de tejido doble Jacquard 100% poliéster, con acabado aloe vera, que le aporta suavidad y dermoprotección a la piel. En sus laterales lleva un tejido negro en 3D, para una mayor transpirabilidad. Gracias a su cremallera, podemos desenfundarla y lavar solo la funda a una temperatura máxima de 40 grados. La funda interior es de 100% algodón. Su núcleo es de viscoelástica, muy adaptable. Tiene una firmeza baja y un grosor aproximado de 10 centímetros en su parte más gruesa y 6 centímetros en la parte más fina. Está indicada por su forma para dormir boca arriba. La tienes disponible en medidas de 50 y 70 centímetros de ancho.